Estos jóvenes entre 20 y 27 años de edad son acusados de pertenecer a la banda delincuencial Los Malditos del Sur, dedicada al robo a mano armada. Eran el terror de los empresarios. La policía halló armas de fuego, municiones, pasamontañas y droga en una vivienda donde permanecían para presuntamente planear sus actos ilícitos, ubicada en San Martín de Porres. Agarra, agarra. Acá, 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 acá. No hay nada, no hay nada. No hay nada, acá. Se les ha incautado tres armas de fuego, tres pistolas, una de las cuales está registrada a nombre de un ciudadano extranjero. Tiene la licencia cancelada, pero estamos haciendo las indagaciones para ver si fue víctima de robo, de sustracción, de pérdida. Tras un paciente de seguimiento, la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI logró capturarlos cuando estaban a punto de atacar a su próxima víctima. Ellos estaban reuniendo, estaban planificando la comisión de un hecho delictuoso que por la modalidad, por el tipo de especies, como ustedes ven también, dos pasamontañas que se han sido incautados en poder de estos muchachos, es posible que cometan un robo agravado en banda, lo cual estamos en proceso investigatorio. Estos jóvenes presentan antecedentes de denuncia por hurto agravado. Dos de ellos han purgado condena en un penal. Ellos serán puestos a disposición de la Fiscalía Provincial por los delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas de fuego y delitos contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas.